brillante futuro mensaje de los ángeles para ti abre tu mente y tu corazón y prepárate para vivir esta experiencia tan amorosa hoy se hace presente el arcángel faciel y te ofrece su llama violeta visualízala fúndete en su energía tan amorosa y permite que active en cada una de tus partículas tus dones y talentos que consuma con su fuego sagrado violeta todo lo que te duele cualquier memoria de dolor de rechazo de abandono de miedo de culpa o de vergüenza vive esta experiencia tan amorosa y sanadora con el amado arcángel faciel mientras se escucha su mensaje brillante futuro sí tu futuro es brillante porque brillante es tu presente porque tú eres una estrella brillante eres una estrella infinita eterna capaz de materializar todo aquello que te propones y si te has propuesto transformarte transformar tu vida y por eso estoy aquí para acompañarte para que no pierdas la fe ni la esperanza para que avances con la consciencia con el conocimiento con la certeza de que tu futuro es brillante todos los ángeles te acompañan el multiverso te colabora confía sonríe confía y avanza avanza con alegría sin esfuerzo pero sin frenar tus ganas de moverte y avanzar expresa tus ideas materializa tus ideas dale forma la herida permítete vivir y sentir cada instante que eres brillante un ser único y muy amado por dios siente ese amor divino que te envuelve que te protege y que te acompaña y siente como tú también acompañas con todo ese amor tan incondicional y esa generosidad que tienes sí eres un ángel en la tierra no lo dudes ni un instante gracias por aportar tu luz a este templo a este planeta gracias por tus aportaciones y tus bendiciones recibe nuestro amor infinito nuestras bendiciones y nuestras oraciones te amamos mucho mucho mucho